Pedro Páramo jamás quiso a tu madre. Él solo piensa en aquella Susanita que ni chiste tiene. Dígame usted el camino para llegar a mi padre. No hay más veredas que las que llevan al cielo. Y solo yo sé cómo acortarlas. Porque ya no me quedan fuerzas para más. ¡A mi vida! ¿Es usted Doña Loviges? Doña Loviges. ¿Dónde está usted? ¿Tuvo usted miedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Gracias!